Radiorama, sitio web. Radiorama, sitio web. Radiorama, sitio web. Ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí, yo digo que no. La vida dijo no, yo digo que sí, al final no importa si muerto en vida sobreviví. Es una cuestión de tiempo, tan breve este momento en que decí que soy. No, 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 no. La muerte dijo no, 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 no. Y nos traemos despaciente Con las del pasado Ha sido pesado Añorar ausentes Todo se soporta Aunque esté nublado Sigamos de frente Paso pa' un latir Pa' uno de cáncer Unas voy a pedir Otras yo camino La verdad no importa Porque no sé cuál es mi destino Es una cuestión de tiempo Tan breve este momento Y es que sé que soy Oh, mañana ya te fuiste Te rompes me liste Pa' uno de los que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchachas, muchachos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Qué alegría estar aquí! Una vez más en Mendoza. Muchas gracias por traernos. Gracias al Festival de la Cerveza. Deseamos que se la estén pasando chingón todos estos cuatro días. ¿Qué tal estuvieron las chelitas? Muchachos, los extrañábamos. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás. Pero te quiero y te tengo que esperar. Y si el destino me lleva hasta el final. ¿Cómo te adiós, mi amor? ¿Te encontrarás? Yo no te extraño, mi amor. ¿Qué puedo hacer? Yo no te extraño. Te extraño, mi amor. ¿Qué puedo hacer? Falta todo en la vida si no estás Como te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas al final Donde algún día mi amor te encontrará Al amor divino, no tienes que volver El dolor, la suerte no soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y escucharte todo mi corazón Al amor divino, no tienes que volver Al amor divino, no tienes que volver ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Bueno, mandamos saludos a todos los chiquillos y para todos aquellos que es su primer concierto de la música del rock ¡Gracias! ¡Gracias! Si tuviera una lista de mis errores de los menores hasta los peores que expugiera todas las heridas los fracasos, desamores y las mentiras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!